Ocho ramales también. ¿Cómo que ocho ramales, profe? No entiendo. Ah, los ramales son los brecitos. Date cuenta, mira. Dos, cinco, ocho. ¿Sí? Para la gente de sociales que no entiende, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Ya? Por si acaso, ahí está. Entonces tenemos ocho ramales. No, 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 es broma. Cuidado, no, profe, no te estoy insultando nada. Son ocho ramales, tres sectores, tres cadenas, dos. ¡Cocor!